Bueno, estamos en el Polideportivo, en la Dirección de Discapacidad. Estamos con Cristian, que está trabajando en la dirección, con las personas no videntes. Está aquí Sebastián también, porque tienen una muy linda noticia para dar acerca del trabajo que vienen realizando. Cristian, buenos días. Buen día, Agustín, a vos y a toda tu audiencia. Estamos, la verdad, muy contentos de dar esta noticia. Estamos con Sebastián Martínez, que es un amigo ciego. Él es de Mendoza, hace ya casi un año que está viviendo acá en Mercedes. Y estamos con ganas de formar un equipo de fútbol para ciegos. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo es el proyecto? Bueno, la idea es justamente convocar a toda la sociedad de Mercedes, a toda la comunidad, que se acerquen, que pregunten, que se integren. Todas las personas ciegas y con baja visión, que puedan venir a acercarse al Polideportivo, hablar conmigo. Yo trabajo acá. También pueden hablar con Sebastián. Vamos a también a dar más difusión por las redes sociales, para que la gente pueda acceder a este espacio de fútbol para ciegos. Vamos a saludar a Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, sumándote a este proyecto también, muy interesante de recreación, en este caso el fútbol. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos por el proyecto. La verdad que vamos avanzando y la verdad que esperemos tener formado el equipo lo más antes posible. Así que le pedimos a la gente que quiera sumarse, las personas que sean ciegas, baja visión, que estén interesadas en sumarse en el equipo. Porque realmente va a ser un orgullo, porque va a ser el primer equipo de ciegos, ¿no?, de fútbol en la ciudad. Así que, bueno, vamos a estar atentos ahí al que esté interesado. Vamos a dejar el número de teléfono y los medios para que se puedan comunicar. O si se quieren acercar acá también al Polideportivo, va a estar Cristian también para estar anotándolos. Cristian decía que ya tienen el nombre del equipo. Sí, ya tenemos el nombre del equipo, Futsime, Fútbol de Ciegos de Mercedes. Así que, bueno, eso es péndanos. Bueno, tienen la pelota también que obviamente tiene que ver con las personas no videntes, ¿no?, que la puedan utilizar. Sí, 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 tenemos ya la pelota, ya contamos con eso. Bueno, contamos también con una cancha para entrenar, que también, bueno, le agradecemos también al presidente de Atlético por brindarnos ese espacio. Que por ahora, bueno, vamos a empezar con los lunes en la mañana, a entrenar. Así que, bueno, ya contamos con la cancha y con la pelota para comenzar. Bueno, Cristian, un proyecto muy interesante de recreación. Y, bueno, el tema de las edades, cómo es que se puedan sumar. Y, bueno, por ahora no hay una edad, todas las personas que quieran, ya sea de 15 años para arriba, 20 años para arriba, ya vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo, seleccionando a las personas. También hay personas que contamos, que conocemos, que son personas de 60, 70 años, que están bien físicamente, pero también recordar que el fútbol para ciegos es una disciplina bastante, o sea, se juega un poco brusco, es mucho cuerpo a cuerpo. Y entonces también la idea no es lastimar a nadie, pero que tengan la experiencia de participar. Y, bueno, vamos a ir viendo las personas que se vayan sumando y, bueno, vamos a hacer una selección. Y también contarte de que la pelota para ciegos es una pelota que tiene sonido, ¿sí? Claro, tiene sonido, tiene cascabeles adentro. Eso hace que, entonces, cuando la pelota comienza a girar en la cancha, el ciego puede escuchar y puede desplazarse por toda la cancha. Así que, bueno, invitarle a toda la sociedad. Agradecer también, como decía Sebastián, a José López Fernández, el presidente del Club Atlético, que nos cede un espacio los lunes a la mañana. Agradecer al gobierno municipal, a la licenciada Lorena Olmedo, que desde la Dirección de Discapacidad nos brinda todo su apoyo. Cristian, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, también. Y, bueno, mucho éxito en este proyecto. Muchísimas gracias a ustedes.